Suena! Ah, esta herida! Esta herida, esta reventada Nos pasaron por arriba con un auto ¿Será una yaradada? Por que hay yaradada? No, yaradada no, porque si no... Pero, no, no se Pero mi agua esta, pobrecita, esta sufriendo Si, mira Alguna otra es un venerosa Si No esta reversa tía, todo bien? No esta reversa tía, todo bien?